Bueno, nosotros queremos informar en nombre de la representación sindical de los trabajadores dependientes de la gobernación del Estado, estamos hablando de los sectores de obreros, los sectores de empleados, los policías, los educadores, que incluye activos, pensionados y jubilados, que mañana martes en horas de la mañana, tal cual como lo acordamos con el propio gobernador del Estado Sucre en la última actividad que realizamos frente a la gobernación, vamos a sostener una reunión con el primer mandatario regional. Esto obedece a la exigencia que hemos venido haciendo en virtud de que en los últimos días se ha perdido el contacto con el gobierno regional y en virtud de que ya es un hecho el ingreso en las próximas horas del crédito adicional para Sucre en cuanto a los 40 mil millones de bolívares aprobados para todo el país, que a Sucre, repito, le corresponden 1.153 millones de bolívares y ante el clamor, ante la exigencia de los trabajadores que ya el poder adquisitivo no les permite sobrevivir, nosotros le hemos planteado al gobernador del Estado la necesidad de restablecer el diálogo a través de la mesa en la cual hemos hecho escenarios anteriores, a los fines de estudiar allí la factibilidad o la viabilidad de la distribución de estos recursos que genere, en primer lugar, aun cuando no va a satisfacer totalmente lo que son las exigencias de los trabajadores esperamos que esa distribución por lo menos permita cubrir la mayoría de los trabajadores del Estado en cuanto a su demanda. Es bien es cierto que ese crédito está dirigido tal cual como aprobó el Presidente de la República a resolver o a dar respuesta a lo que tiene que ver con el salario mínimo y la sexta ticket y en función de ello ya estamos manejando algunos números que quisiéramos cotejarlo con los costos, con los números que tiene el gobierno regional para que de mutuo acuerdo podamos coincidir en un escenario, repito, que favorezca a todos los sectores que prestan servicio al Ejecutivo del Estado. ¡Gracias! ¡Gracias!